Y ya estamos en el tercer bloque de nuestro programa Arquitectura en Primer Plano, en nuestra sección Proyectando, donde vamos a ver la última parte de lo que fue la Bienal Internacional de Arquitectura en Buenos Aires, donde vamos a ver una instalación de Claudia Faena y además vamos a charlar con Eduardo Elkous, que nos va a contar acerca de Argentina para Todos. Buenas tardes, soy Eduardo Elkous, soy arquitecto, hoy por hoy doctor arquitecto, a Eduardo y que se ha realizado en temas de arquitectura para todos, que son el tema de lo que llamamos diseño universal, que abarca todo lo que sería la arquitectura inclusiva, las personas con problemas especiales aplicados al diseño, o sea que el diseño, el concepto de diseño inclusivo, personas con discapacidad física, psíquica y sensorial. Yo profesionalmente estoy actuando en ese territorio y llevo muchos años en lo que es la Unión Internacional de Arquitectos, estoy trabajando en esos programas, Arquitectura para Todos, que estoy dirigiendo yo hace años, prácticamente en el año 2012, en el territorio americano. Hoy he tenido la suerte de ser invitado a esta Bienal para hablar de lo que es Arquitectura para Todos, y lo que he hecho básicamente es definir los conceptos generales que abarcan a la hora de diseñar un producto, el que sea, en el espacio público, en lo que puede ser un edificio público o privado, lo que puede ser de transporte o lo que puede ser las tecnologías de la información y la comunicación, cuáles son las líneas maestras para diseñar pensando en la totalidad de las personas, pensando en la diversidad. Por lo tanto, poderosas industrias, como puede ser hoy el turismo, requieren, como tantos otros, el tener presente a las personas con sus propias patologías y sus propias limitaciones. Pensemos que hoy somos personas capacitadas y con los años vamos perdiendo capacidades, convirtiéndonos a lo largo de la vida en ciertas problemáticas que llevan a la discapacidad, normalmente parcial, pero es una realidad. Hay que pensar que hay personas con discapacidad a lo largo de su vida y hay que pensar que hay discapacidades temporales, como cuando uno se rompe una pierna. La República Argentina, en sentido amplio, tiene un avanzado desarrollo de lo que serán las regulaciones aplicadas a la excedibilidad y a las personas en general con discapacidad de todo tipo. La limitación que vemos en la Argentina, a pesar de que tiene excelentes ejemplos de accesibilidad, como puede ser todo lo que se ha trabajado en ciudades como Buenos Aires, al haber petrolizado su área centro o al haber incorporado vehículos muy interesantes, como sea el Metrobús, a lo largo de determinadas vías, como puede ser el 9 de julio. No obstante, creo que en la práctica es un porcentaje, digamos, que requiere una superación importante para que sean realmente accesibles muchos de esos espacios. Evidentemente, las muestras son muy interesantes, pero insuficientes. Las Bienales de Arquitectura son una fuente de alimentación, de educación, de conocimiento y de cultura. La Bienal de Buenos Aires no es ajena a este proceso y en sus años, previamente hoy Carlos Saladarre con su equipo, previamente incorporando en el equipo personas como Jorge Glugger, creo que han hecho y siguen haciendo un trabajo inmejorable. La realidad es que el traer todo tipo de problemáticas a esta Bienal, hoy por hoy, el tema de las personas con necesidades especiales, de las personas con discapacidad, creo que es un éxito. Y creo que muestra una sensibilidad acorde a los nuevos tiempos que efectivamente confirman, desde el punto de vista, la necesidad de ir difundiendo y cada día más a nivel social, a nivel de organismos públicos que nos deben privados, las necesidades que tiene la diversidad de nuestra población. Yo soy Claudia Faena, arquitecta y diseñadora. Tengo acá, puse, presenté mi trabajo. Yo trabajo con la energía en los edificios, en los interiores, presenté, como trabajo con la frecuencia de las palabras, que las transformo en líneas y participan como mantras visuales de los ambientes. Acá presenté la palabra amor y prosperidad en inglés, o sea, la dije en inglés porque genera mejores líneas, la vibración esa. Y me interesa trabajar con una arquitectura que hace bien. O sea, que nosotros como arquitectos, o nuestro oficio que es cobijar a la gente, y que la gente pasa la mayoría en las ciudades, por lo menos de su tiempo, adentro. O sea, creo que nuestra función profesional, o nuestro oficio, es que la gente se sienta bien. Y que esté feliz, es hacer lugares alegres y con alta vibración, que eso te da alegría. Me parece que los ambientes o la arquitectura no se trata de decorar o poner cosas, que tapen cosas o lo que sea, sino que se trata de generar lugares de bienestar y que haga que la gente se sienta bien y se conecte consigo mismo. Creo que el lugar ayuda mucho a nuestra personalidad. Lo que presenté acá es como una pequeña presentación conceptual de mi trabajo, que lo pueden ver en una presentación, en una tele, en una pantalla, en el cual hablo, presento el tipo de diseño que yo hago, que es lo que llamamos Senseful Design, que es un tipo de diseño que tenga sentido, que haga sentido, y que trabaja con los sentidos. Es como un juego de palabras y de conceptos. Y que la arquitectura hace bien, que trabajo, que mis materiales serían la luz, las emociones, las vibraciones, las diferentes escalas. Y todo eso lo cuento y lo muestro a través de mis trabajos. Y a través de dos paneles, que son como instalaciones de arte, que son esas vibraciones, las frecuencias, las palabras amor y prosperidad. Me parece que la Bienal es una buena excusa para que pensemos sobre la arquitectura y para que pensemos para qué sirve, de qué nos ocupamos los arquitectos. Me parece que está bueno repensarse como profesional. Y estos encuentros nos hacen replantearnos, o nos hacen parar de nuestro trajín diario, de ver si llegamos el día de la obra o la entrega o lo que sea, nos saca y nos hace pensar la esencia de nuestro oficio, para quién es y cómo lo hacemos. Muchísimas gracias a Claudia y a Eduardo por las entrevistas y por supuesto a todos los auspiciantes que hicieron posible que estemos allí en la Bienal Internacional de Arquitectura en Buenos Aires para poder traerles todas las novedades. Y llegamos al final de nuestro programa. No te pierdas la semana que viene en HxB, vamos a estar viendo. Una nota acerca de Campanas de Cocina, en nuestra sección Deco, Salas Multimedia. Y en Proyectando vamos a ver lo que fue la segunda edición de Ciudades al Borde que se realizó en el CEMPAD. Muchas gracias a todos ustedes por estar ahí, por acompañarnos cada semana, a nuestros auspiciantes que hacen posible este programa y por supuesto a Coxys por esta ropa hermosa. Recuerden que si quieren volver a ver este programa lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube y también pueden darnos like y compartir en nuestra página de Facebook. Muy buenas noches y nos vemos la semana que viene con mucho más Arquitectura en Primer Plano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!